el día de ayer lamentablemente una persona perdió la vida en el municipio de san antonio de copán de manera violenta por heridas producidas por armas de fuego la policía nacional rápidamente activo sus equipos de inteligencia y mediante una ardua búsqueda mediante seguimiento y vigilancia y localización minutos después la policía nacional le dio captura al principal sospechoso que le habría quitado la vida a este hondureño se trata de un ciudadano de 36 años de edad originario y residente en el municipio de san antonio de copán a este ciudadano se le supone el responsable del delito de homicidio en perjuicio de este hondureño bueno ya la policía nacional lo remitió como corresponde ante el ministerio público para que le sigan los procedimientos basados en nuestra legislación y al final será un juez quien determinará si el caballero es culpable o inocente los delitos que es acusado al momento la detención los agentes policiales le decomisaron un arma de fuego que podría ser el arma homicida con lo que le habría quitado la vida a este ciudadano al final serán los análisis de laboratorio que determinarán eso bueno nosotros esperamos que con las pruebas que aporte la policía nacional y el ministerio público el juez que conozca el caso le dicte un acto de formal procesamiento a este caballero pero somos respetuosos del estado de derecho por lo que la policía nacional sólo es un eslabón está la policía nacional el ministerio público y al final es un juez que toma la decisión en ese sentido será el juez que al final determinará si el caballero es culpable o inocente